Música Regreso perdiendo fuego cuando muera el six pack Ando buscando formas para poder explicar Un fenómeno al cual pocos podrán encontrar Yo me libero por medio de caja y sample Estilo único con ráfagas de flow Veinte renglones me acompañan por hoy Pero a lo mejor celebro con un caguamón Tragos de alicor, cannabis y humo de mal boro Todo lo negativo en un sample lo devoro Escribo solo, creo que es mejor así Pero ya habrá motivos para con la flota convivir Y así se pasa otra semana Cada día me hablan de empleo ellos sin ganas Prefiero apuntar en la libreta, lo normal Lo esencial para un telazón estará una incapacidad Checa mi sistema neuronal, anda mejor que nunca Apunta y destripa tu nuca Esquizofrenia, zona norte, siguen por muy buena ruta No es una buena voz la que distingue al individuo Güero alto, flaco, caminando con la esquizo No hay trofeos, coprisos, machirriscos en la calle Cuídate de todos, también de lo que tú hables Cunas de carnales, aferintos y alacranes Mientras no me toque no hay pedo de lo que hablen Tronco para el baile, nostálgico, inevitable Ha pasado el tiempo y te juro que todavía arde Mas si llego tarde a mi destino está perdido Es mejor seguir, no quedarás en el olvido Brinco estribillos, amo el ritmo de la noche Al igual que ama el fanático a los coches Solo hay derroches, los zapatos en barranda Cuando salgo todos nos sentamos pa' las guamas Cuatro horas de cama y me voy para el jale Y ya sude la cruda pa' las tres de la tarde Al salir un baile para limpianar el cuerpo Cerebro va contento con aliento del contexto No es y sin maestro, todo fue solo de práctica Pues ya vi inspiración y atracción a la semántica Yo quiero que a las tres de la tarde No es y sin maestro, todo fue solo de práctica Si cuentas tus monedas contarás a tus amigos Si hay gente dando la mano, a veces desconocidos No me siento protegido por estar entre la bola Las piernas trae problemas para cuando andas a solas Mas yo no detengo olas, hay cosas inevitables Como caer de pis y raspones y levantarse Añorarle, superarle, demostrarle que no he muerto Rateando por la vida, todo lo que voy sintiendo Lo que veo es amor y odio Construyendo cada barrio, toneladas de cerebro Cumpliendo su puto horario Zafatos traficando, vendiendo aquel veneno Vecinos van a comprar lo que mantiene despierto Vuelve lento el pensamiento, pone en quiebre la neurona Yo puse punto y final, puede ser punto y coma Alfombra gris no asombra ni compite con la roja Me agrada este sitio situado en la norte zona La perrera promociona, aporta producción sin costo Pa' que el rap ve de los rumbos Que hace rap crudo por gusto Casi nada es lucro, sucios, vicios, las virtudes Se ven a contraluz de frente Pues mira los leyes Eh, pues mira los leyes Brechas llevan torrentes Luego de tiempos de lluvia Tafas o penumbra para que el sol me cura Ah, para que el sol me cura Ah, estoy ¿A dónde vas? Sí, ¿a dónde vas? Me juntará Me juntará No lo sé, puede ser, qué sé yo Préndete ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me juntará No lo sé, puede ser, qué sé yo Préndete Sí, es el 2018 Vamos haciendo lo nuestro sin salirnos del contexto Toma este plato fresco, alimenta ya tu cerebro Que todo el plan entero van sin miedo sobre el fuego Adiós a malas vibras, comenzamos desde cero Con hoja y lapicero Ritmos mueven tu esqueleto ¿Y a dónde van todos los que decían en serio? Aquí dos mentes animadas Street life hasta el cementerio Esquizofrenia Estas palabras se clavan directo al pecho Vamos a un lugar Versos los tengo de regalo Mi interior lo tengo regado En mi cuarto hay un destello Me recuerda al pasado más amargo Me lo bebí de dos tragos Y aquí mírame bailando al son de este boom-bap Mi sentido se va elevando Nunca planeamos que todo sale de volada Brindo por ello lo que se aleja Y lo que venga hasta el momento Somos peso completo desgarrando su argumento Aquí solo fluye el proyecto El primero de un infierno Alerta a todos Escaparon los demonios Que entran mejor que antes Volviendo al escucha loco Yeah Sin lamer tan arte retoñando Para mi siembra Siento presión en casa Requerimos de monedas Aquí no sobran perras Estoy en modo discreto Que conozcan mis letras Más no la cara del cuerpo Saucito es mi puerto Arribó, arrimo el fuego No presumo lo mío Pues es más lo que callezco Asumiendo el riesgo Todo puede ser en vano Acumular estrofas Y nunca ser escuchado Bellotes, pan, engajos Harto estoy de Babilonia De cuidarme la espalda Laborar, contar las horas András en la consola Cane, controla la frase El box detona el sitio El estilo kamikaze Vengo de cansarme De chingar musculatura Por un mínimo sueldo Aguantamos ataturas Consumo se regula Con portón no caigo solo Artificial veneno Que no mata, deja loco Frenando demonios Enfriando mis impulsos Lavando conciencia Bellos pensamientos sucios Con mi tiempo lucro Pulo mis habilidades Avisa la bocina Vitaminas musicales Ey, aquí seguimos de pie Escúchanos si quieres No me preocupa Ya ves subiéndole al divergen Si, soy lo que buscan tras las piedras me puedes llamar tesoro Más nunca doy la espalda Mis problemas los afronto Ya no entiendo mi vida se ha salido de su riel Más nunca bajé la guardia si quieres confiar en el Sé que nada es para siempre Cada vez lo disfruté Como a una perra diciéndome no sé qué La puerta abierta noto que la incomodé Solo por hacer lo mío junto con aquel y aquel No sé bien cuál es mi ruta Solo que tengo con qué Ando al cien Siempre confiado en mi fe Yo aporto porque me nace No porque lo diga usted Mi nombre es Víctor En el mapa Agua le brindo Soy sed Soy lo que nadie quiere Por la actitud que me cargo Ni mi madre me soporta Dice ya sal de ese cuarto Y claro que sigo el consejo La verdad no es para tanto Dame un minuto No quiero escuchar reclamos De esta vida que yo llevo Hermanos nunca los olvido Tengo fijo el camino Y cada vez está más vivo No pongo trabas Si es que se abre otro pisto Así la giro Devorándome otro ritmo No me presiono loco Avanzo si quiero Mis ganas son mayores A los sueños que yo llevo Encajados en el centro De mi ser sin contratiempos Soy escurridizo Me deslizo como el hielo Pero tengo valedores Que me hacen salir de esto Avanzar en cada paso Que yo mismo voy construyendo Todo se hace más ameno Menos el tiempo No tiene reversa Por eso vivo contento